Pinochet, porque la justicia española reabrió un caso contra el Banco de Chile por su complicidad o su presunta complicidad en el ocultamiento de las platas que el general Pinochet ocultó en sus cuentas secretas y que salieron a la luz en 2004 cuando el Senado norteamericano hizo una gran investigación y aquí estamos con el hombre que sin él no habría habido detención de Pinochet en Londres, no tendríamos juicio de Pinochet, no tendríamos idea de sus cuentas secretas y de lo que defraudó Joan Garcés. Muy buenas noches Joan Garcés, muchas gracias por aceptar estar con Pauta Libre y con los auditores de Pauta Libre que están ansiosos de saber más de esta reapertura del juicio que nos impacta de lleno y que fue noticia mundial. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Joan, partamos de inmediato entonces. ¿Nos podrías explicar? Porque aquí hay algo que con toda razón la audiencia se debería preguntar. ¿Por qué razón se reabre un caso sobre el Banco de Chile si las cuentas de Pinochet están en un letargo? Bueno, de hecho hoy día la familia Pinochet pidió que le liberaran 16,4 millones de los 1.600 millones de pesos que tienen custodia en el Banco de Chile para pagar contribuciones porque no tienen dinero. ¿Nos podría explicar? Porque parece que entonces en Chile no se hizo justicia, como en muchos otros casos, con la complicidad y de cómo triangularon dineros entidades financieras como el Banco RICS en Estados Unidos. Bueno, hay que empezar por el comienzo. Ano 1996, los tribunales chilenos están cerrados a las víctimas de crímenes en esa humanidad. Hay que encontrar una solución a ese problema. El sistema jurídico es impermeable. Se abre la investigación en España. Se logra, tras los años de trabajo y de llegada masiva de las víctimas al amparo del tribunal español en la detención. El día 18 de octubre del año 98. Al día siguiente yo pedí y el juzgado aceptó un embargo cautelar de todos los bienes de Pinochet para responder de sus responsabilidades civiles ante las víctimas. Y desarrollamos un trabajo de colaboración gracias a ese embargo con el subcomité de investigaciones, el subcomité permanente del Senado de Estados Unidos. Y gracias a él, una investigación que inició en el RICS Bank pudo descubrirse en las decenas de cuentas bancarias entre el dictador. Por consiguiente, es en Estados Unidos donde se descubre el lanzamiento de bienes. Y en esa investigación aparece el Banco de Chile. Lo que hizo la justicia española fue colaborar con la chilea. Se inició a partir de una denuncia de la abogada, doña Carmen Gertz, el caso RICS, propiamente dicho, de Santiago. El juez chileno, juez de fuero, en ese momento era don Sergio Muñoz, y pidió la colaboración del juez del juzgado español para que le aportara la documentación que ya teníamos nosotros en Madrid. Y se la aportó inmediatamente. Y la propia fundación española, la presidenta Allende, que yo presido, se hizo presente en el esfuerzo que los chilenos estaban pidiendo justicia en Santiago e interpusimos una querella en Santiago por el lanzamiento de los bienes de Pinochet contra Pinochet y sus cómplices. En ese momento no el Banco de Chile. Lo que ocurrió en ese momento fue que el juez Muñoz aceptó la denuncia, la querella, seguida de querella. La corte de apelación de Santiago también la aceptó. Sin embargo, el Tribunal Supremo declaró en el año 2005 que esos hechos no eran constitutivos del delito de Chile por una razón técnica. Y a partir de ese momento quedó cerrada la posibilidad de investigar ese delito en Chile. Y en el año 97-98 la fundación en España presentó una querella contra el Banco de Chile. Pero y desde entonces se sigue la investigación en España, siempre en relación con los hechos no en Chile, que está cerrada la puerta, sino los hechos de lanzamiento de blanqueo de capitales cometidos en Estados Unidos. La estrategia de defensa del banco fue la de cuando vio que en el año 2010 llegó a Chile el requerimiento español para tomar la declaración y otras actuaciones fue proceder a lo que técnicamente se llama una estafa procesal en que el engañado es el juez. Consistió en convencer a unos jueces en activo en ese momento de que los hechos que se estaban investigando en España eran los mismos que estaba investigando en Chile en el caso Ritz, relacionado con la malversación de fondos públicos. Bueno, la Corte Suprema tomó en ese momento esa decisión, la comunicaron al Tribunal Español y el Tribunal Español cooperó con la justicia chilena, desistiéndose de su competencia en favor del Tribunal de Chile. Estamos en el año 2012. Sin embargo, en 2021 se dio cuenta al Tribunal Español de que los hechos eran distintos y las personas eran distintas. Y la propia justicia chilena también se dio cuenta en la resolución del juez, fue el don Juan Manuel Pau de Rama, que resolvió que efectivamente eran hechos distintos. Y a partir de esa constelación, el Tribunal Español dice, pues hasta aquí hemos llegado, este fraude no puede continuar y reabrimos la investigación en España porque Chile no se ha investigado este hecho, estos hechos. Y dirige a través del convenio de asistencia mutua, asistencia judicial en materia penal, la comunicación al Tribunal Chileno. Es un cáncer normal para que hagan llegar a los acusados, a los imputados que en España se han realizado el procedimiento. Y ahí estamos. Jean Garcés, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Pauta Libre. Usted es una persona relacionada con Chile hace tanto tiempo, ¿no? Desde antes del golpe militar, desde antes del gobierno de Salvador Allende. Yo quiero preguntarle respecto a lo que en este momento se reabre. Cuando usted dice que hay una estafa procesal, ¿se refiere a que no se realiza? ¿Se dice que se va a investigar el caso y no se investiga? ¿El Banco de Chile ofrece en algún momento colaborar o siempre está en la línea de no hacer ningún tipo de diligencia que permita esclarecer si este dinero está allí y de qué manera se puede cumplir con las obligaciones que le está... las preguntas que ustedes están haciendo desde España? Los actos ilícitos del Banco de Chile están demostrados. En Estados Unidos, el departamento del Tesoro le impuso una sanción económica y le obligó a liquidar, a cerrar las sucursales que tenía en Miami y en Estados Unidos. El director de la sucursal de Miami y en Nueva York. El director de la sucursal de Nueva York fue inhabilitado para continuar trabajando en la banca. Y en el caso de Chile, el Consejo de Defensa del Estado abrió una acción judicial contra el Banco judicial contra el Banco de Chile y Estados Unidos, pero terminó en una transacción en Santiago en que con la módica suma de 2.300.000 dólares pagado como sanción por el Banco. El Consejo de Defensa del Estado absorbió de toda responsabilidad al Banco de Chile en relación con esos hechos. De forma que el Estado renunció a cualquier acción respecto del Banco. El Banco abrió también una acción judicial en Estados Unidos contra el testaferro de Pinochet, responsabilizándole de que había ocultado que en cuenta si era un detectador. Pero ahí en ese procedimiento los tribunales chilenos rechazaron la pretensión del Banco y dejaron claro que sí sabía perfectamente que la plata era detectada. Y en cuanto se refiere a España, pues está en una posición coherente con la anterior de, obviamente, negarse a todo tipo de colaboración con la justicia, cosa que no nos extraña. También estaba en esa posición de la Red Bank, pero logramos que toda la plata que había entrado por el circuito bancario de Pinochet, del orden de más de 8 millones de dólares, que ya no estaba en el banco, a pesar de eso, del propio bolsillo del banco, indemnizaron a las víctimas y yo pude distribuir en Chile entre ellas esos 8 millones de dólares. Esperamos también que con paciencia y tiempo logramos lo mismo. En el caso del Banco de Chile, pero es una batalla difícil. Señor Garcés, dos preguntas. ¿A cuánto es el monto total? ¿Son estos 8 millones de dólares o es más en todo el sistema financiero global? Y lo otro, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Qué es lo que viene? Bueno, el Ministerio Público Español, en el año 2009, cuantificó la responsabilidad del Banco de Chile por blanqueo de capitales, particularmente en conexión con el lanzamiento de bienes, en el orden de los 100 millones de dólares. Y estableció, hace toda esa cuantificación del Ministerio Fiscal, una fianza para garantizar la eventual condena a indemnizar y, si no, el embargo de los bienes. Y fue a partir de la llegada a Santiago de Chile de esta resolución del Tribunal Español cuando montó el fraude procesal. Los pasos siguientes ya dependen de la jurisdicción española. Obviamente que este caso empezó y se desarrolló siempre en la cooperación entre las dos instituciones judiciales, la española y la chilena. Y así debe continuar. Respetó la jurisdicción, la decisión chilena en el año 2005 de la Corte Suprema de no investigar los hechos de lanzamiento de bienes. Y respeto igualmente en el año 2012, la decisión de decir que los hechos son los mismos. Pero cuando se dio cuenta de que en el reglamento no se había hecho ninguna investigación ni podía judicialmente hacerlo, asumió de nuevo su propia competencia. Lo cual es una prerrogativa de los tribunales de cada país. La competencia de los tribunales son los propios tribunales que tienen la fija en relación con su propia jurisdicción. Y por consiguiente el procedimiento va a seguir adelante en el espacio. Señor Real Cés, tal como usted dice, en el proceso hay pruebas, no es así, de que el Banco de Chile sabía y no, como dice, que no tenía ni idea que estas cuentas eran de el general Pinochet. Porque incluso hay unos mails de su albacea, Oscar Aiken, en que cambia previendo que puede haber problemas, cuentas que servían para las comisiones de armas, porque se nos olvida a veces que eran pagos de comisiones de armas, ¿no? Para que unas cuentas que estaban en el RICS se vayan a otro banco en Suiza. Es decir, las pruebas en que están los mails que intercambia Hernando Nozolira, el jefe de la sucursal del Banco de Chile en Miami. De hecho, al señor Donoso se le pagó una gran indemnización, es como el caso Corpesca en Chile, ¿no? En que se le paga mucho dinero a quienes cometen los delitos. ¿Por qué entonces, habiendo esa prueba, en Chile no se ha juzgado la complicidad del Banco de Chile en ocultamiento de las cuentas secretas del general Pinochet? ¿Cuál cree usted la razón? Bien, yo puedo hablar de lo que yo he estudiado y de lo que conozco. Los hechos que se investigan en España son los actos de ocultación y blanqueo de capitales a partir de la orden de embargo del año 68 hasta el año 2003. En esos años, en España está tipificado como delito el blanqueo de capitales. Hasta donde yo sé, en Chile en esos años no era delito al blanqueo de capitales. Por consiguiente, cabe deducir que los tribunales de Chile no tienen competencia para el conozco de los actos de blanqueo de esos actos, los que tuvieron lugar en Estados Unidos, que son aquellos que nos ocupan a nosotros en un tribunal europeo. Los actos de blanqueo, perdón, de blanqueo posteriores a la entrada en vigor del cambio legislativo en Chile, que sí tipifica el blanqueo, ya es competencia de los tribunales chilenos. ¿Por qué no lo llevan a cabo? Bien, es una respuesta que no me corresponde dar, pero un indicio de eso es la transacción que he comentado antes entre el Consejo de Defensa del Estado y el Banco de Chile. Por una cantidad, francamente, digamos, pinouts, que dicen en inglés, no cacahuetes, dos millones y trescientos mil dólares, han blanqueado definitivamente lo que hacen por el Estado de Chile. Es la forma como yo digo, sin perjuicio, que naturalmente los responsables del Estado de Chile son los que tienen la competencia y la información para responder más apropiadamente a su pregunta. Joan García, si usted nos ha ilustrado respecto a los distintos movimientos judiciales en esta investigación y en estas acciones que llevan varios años, yo quería pedirle que recordara para nosotras, para nuestra audiencia, el origen de estos dineros, de acuerdo a los antecedentes que usted tiene, de dónde viene toda esta fortuna, porque son cifras bastante altas de dinero, excepto la última que usted describe, ¿no es cierto?, que es este acuerdo que se logra por un monto que es muy pequeño en relación a lo que se está conversando en general. Y me gustaría que nos dijera también hacia dónde, o qué persigue usted, hacia dónde llevar estos dineros si es que efectivamente se consigue lo que ustedes están pidiendo, esta fianza que le han pedido al Banco de Chile. Bien, en el caso español que yo inicié y he dirigido con mis colaboradores, que fue acusado de genocidio, de terrorismo y de torturas masivas, y se consideró que el dinero que había escondido al respecto del embargo era de origen ilícito. Pero ilícito en cuanto a que era un dictador mayor criminal de la historia de Chile, sin duda, que puso al Estado un instrumento para cometer crímenes masivos, no solamente en cuanto a libertad y a la vida, sino también en cuanto a explotación social y económica del pueblo de Chile. Y que ese dinero, por consiguiente, tenía un origen ilícito en la medida que era ilícita la jefatura del Estado, con cuyos instrumentos se acopió de ese dinero. Esa es la figura jurídica en los procedimientos españoles. En el procedimiento chileno del caso Rix es distinta. En el caso de los tribunales de Chile, por parte de los tribunales, no se ha cuestionado ni de la representación del Estado chileno hasta el momento, quizás cambie en el futuro, no se ha cuestionado la legitimidad del dictador. Y por consiguiente, las acciones judiciales han sido dirigidas a la figura jurídica de la malversación de caudales públicos. Y en ese sentido, también en ese campo, las investigaciones son totalmente distintas. Entonces, ilícito el dinero, en tanto en español, porque es apropiado a partir de una acción de violencia en que se apropia de los recursos del Estado en su totalidad. Y en cambio en Chile, pues es simplemente malversación de fondos públicos, como puede cometer cualquier funcionario. Señor Garcés, otra vez dos preguntas. La primera, si ha tenido contacto con representantes del Banco Chile en estos años, o en este último tiempo. Y lo segundo, ¿cuál cree usted que es la importancia de la decisión de ahora de la justicia española en términos de jurisprudencia hacia el futuro? ¿Cuál cree usted que es la importancia de la justicia española en los tribunales? ¿Cuál cree usted que es la importancia de la justicia española en los tribunales? Es evidente que rehúye el Banco de Chile cualquier contacto al respecto de los tribunales. La importancia es la misma que tuvo desde el primer día este caso. Es decir, cuando la víctima de un delito se encuentra en una situación de impunidad absoluta en su propio país y existen leyes nacionales e internacionales y tratados que permiten su persecución, pues es lógico que acudan a los tribunales donde puedan recibir amparo. Y es el caso del que estamos hablando. Son las propias agrupaciones chilenas afectadas las que se han dirigido al Tribunal Español pidiendo su actuación, su amparo, su tutela judicial efectiva, en este caso de apuntamiento de bienes que les estaban destinados como indemnización. Y también las agrupaciones de derechos humanos se han dirigido esta semana a la Corte Suprema de Chile diciéndoles que son parte creyente en el procedimiento español o siente la decisión que van a tomar en Chile les afecta y les piden que igual que tienen la tutela de los tribunales españoles que también los tribunales chilenos les reconozcan esa tutela. En ese sentido, pues la principal enseñanza de este caso es justamente el de esa cooperación judicial internacional y el efecto, yo llamo siempre bola de nieve, que tiene el haber logrado la detención de Pinochet y que fuera concedida su extradición a efectos de enjuiciamiento que sigue rodando, sigue rodando en el mundo entero como precedente y sigue rodando en Chile indudablemente y esta es una de las manifestaciones concretas. Señor Garcés, tomando la misma línea de lo que nos decía Mauricio, es la Corte Suprema la que tiene que decidir en estos momentos qué va a pasar con la demanda de la Audiencia Nacional Española. Sin embargo, yo creo que esto reabre un caso que es cuánta plata fue la que defraudó el general Pinochet, cuánta plata es la que sacó de gastos reservados, de comisiones de armas y dónde se encuentra actualmente. Y esto también tiene una importancia en Chile en momentos que los derechos humanos adquieren una connotación muy importante. ¿Qué le parece a usted esa arista? Si es posible avanzar en Chile sobre eso o en España. En España, desde luego, se va a avanzar. La notificación que le pide el Tribunal Español que le lleve a cabo la justicia chilena es una cuestión de trámite. España no cuestiona a la jurisdicción chilena para investigar esos hechos. No la cuestionan nunca. De forma que si los tribunales chilenos, de una forma u otra, quieren llevar adelante esa investigación dentro de su ámbito judicial, es evidente que España la va a respetar. Pero a su vez, naturalmente, España tiene su propia jurisdicción que es territorial. Esto es muy importante. Los hechos de blanqueo se producen en Estados Unidos, pero los efectos de ese blanqueo son en el procedimiento español, donde hay más de 22.000 víctimas de violaciones de derechos fundamentales, la mayoría de nacionalidad chilena, pero hay 15 nacionalidades, más de 22.000, a las que el Tribunal Español ha dado amparo. Y por consiguiente, el procedimiento va a seguir adelante. Ahora sí, en Chile se cerró definitivamente con el caso de la defraudación al fisco. Es un asunto que ya no me compete. Serán las autoridades competentes actuales o futuras las que tengan que pronunciarse al respecto. Señor Garcés, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros, con la audiencia de Pauta Libre, para explicar este caso, esta noticia, que esta semana nos remeció y remeció a muchos, porque viene a traer a acotación un tema que nos persigue desde hace muchos años, que es falta de justicia sobre hechos de corrupción que afectaron al ex comandante en jefe y al dictador Augusto Pinochet. Muchas gracias, señor Garcés. Y me permite un minuto, dama, de la carrera. Por supuesto. Que el esfuerzo y la lucha que el pueblo de Chile ha llevado a cabo para exigir justicia ha logrado progresos muy importantes. Y hoy en día los tribunales de Chile tienen en el ámbito penal un posicionamiento que va mucho más allá de lo que van otros tribunales, concretamente en España. Y yo siempre digo que en el año 2013 el posicionamiento de la magistratura chilena en cuanto a mi culpa de su posición durante la dictadura es un caso prácticamente único en el mundo. Por consiguiente, hay que confiar en que los tribunales chilenos acojan en el presente y en el futuro las reclamaciones que en ese terreno o en la sociedad es plena de sexismo. Eso pensamos también nosotros aquí en Chile, que eso tiene que haber justicia. Muchas gracias, señor Garcés.